Hola, como continuación a los vídeos del modelo de Leontiev, vamos a hacer unos vídeos referentes al modelo teórico de Sunrafa. Un modelo teórico que está en la tradición marxista alternativa y cuyo análisis se basa en el análisis del álgebra matricial, que también veremos algún detalle sobre ello. Bien, el modelo teórico de Sunrafa lo que plantea es la siguiente ecuación. Bueno, antes de plantear la siguiente ecuación, en el modelo teórico de Leontiev, veíamos que el vector de producción total era igual, se obtenía como la inversa de Leontiev, siendo A, la matriz de requerimientos unitarios, multiplicado por la demanda final. Y en cuanto a precios, en el modelo de Leontiev, veíamos que los precios se formaban de tal forma que teníamos la función A, N, los requerimientos técnicos unitarios directos del factor trabajo, multiplicado por la inversa de Leontiev y multiplicado por el salario unitario. Esto es un vector, esto es una matriz y esto es un vector fila, esto es un vector columna, esto es una matriz y esto es un vector columna. Bien, este era el modelo de Leontiev, aquí habíamos visto, para recordar si queréis os remito a los vídeos anteriores, aquí habíamos visto que esto generaba de alguna forma una valoración de los precios, unos precios, una formación de precios en función del trabajo incorporado, en función del trabajo incorporado. Bien, el modelo teórico de Rafa, lo que plantea es lo siguiente, lo que plantea es lo siguiente, que los precios, el vector de precios, esto sería un vector fila de precios, los precios, los precios serían iguales a qué? A lo que teníamos en el modelo de Leontiev, P por A, ya veíamos que esto era la valoración de los inputs iniciales, es decir, aquí si tenemos por ejemplo dos precios, y aquí tenemos A1,1, A1,2, A2,1, A2,2, bien, de esta multiplicación lo que tenemos son dos componentes, esta parte de aquí sería A1,1 por P1,1 más A2,1 por P2, esto que sería la valoración para el sector 1 de todos los recursos que necesitas, de todas las mercancías, de todos los bienes que necesitas. Y el precio del bien 2, ¿de acuerdo? Que sería la componente segunda de este vector, la componente segunda de este vector, sería el siguiente, pues P1 por A1,2 más P2 por A2,2. Esto sería la valoración de las mercancías que utiliza el sector productivo 2, ¿de acuerdo? Entonces, esto es lo que veíamos en Leontiev, y aquí también exactamente lo mismo. Vamos a dejar aquí un hueco, más A sub n por V, por el salario. A sub n son los requerimientos unitarios directos de factor trabajo, para cada uno de los sectores. A sub n sería A sub 1, A sub 2, suponemos que tenemos 2, por V, que es un escalar, es el factor trabajo, lo que tendríamos es V por A1, V por A2. Sería la valoración del trabajo, luego P sub A sería la valoración de las mercancías, más la valoración del trabajo para cada uno de los sectores. Bien, esta era la ecuación de precios de Leontiev. Ahora es un rafa lo que introduce a la clase capitalista, a la clase que posee los medios de producción. Entonces, ¿qué es lo que el concepto que incorpora? Pues es pi, que es la tasa de beneficio. La tasa de beneficio, que será un porcentaje, la tasa de beneficio es una tasa, es un porcentaje, es un cociente, entre materias primas incorporadas, bienes incorporados, valor de los bienes incorporados, y arriba el excedente o beneficio que obtiene. Es decir, sería un porcentaje de el valor de los bienes incorporados. Un porcentaje de beneficio sobre el valor de los bienes incorporados al proceso productivo. De tal forma que el precio de una mercancía será la valoración de los bienes multiplicado por, ¿por qué? Por uno, más el tipo de beneficio. ¿De acuerdo? Más a sub n por v, más el coste del factor trabajo. Y lo que tenemos, fijaos, esto no es más que P a más un escalar por P a más pi. Este sería el beneficio. Beneficio. Por unidad, evidentemente, por unidad producida. Este sería el coste o el valor de los bienes incorporados. Y este sería el coste o el valor del factor trabajo. Siempre por unidad de mercancía producida. ¿De acuerdo? Luego, esta sería la relación fundamental del modelo teórico de Rafa. Entonces, aquí, lo que se va a plantear es, a través del álgebra matricial, se va a plantear cuál es la formación de precios, cómo se forma el tipo de beneficio, cómo se forma el salario y qué relación va a tener el tipo de beneficio con el salario. Qué relación va a tener. Y el tipo de beneficio y el salario con el vector de precios. Esto es lo que va a intentar el modelo de Rafa. ¿De acuerdo? Luego, esta es la ecuación fundamental del modelo de Rafa que desarrollaremos más adelante. Bien, y antes de continuar con el modelo de Rafa, en este primer vídeo vamos a ver unos elementos de álgebra matricial unos teoremas de álgebra matricial que serán fundamentales para la explicación posterior de este modelo y para redundar en la explicación del modelo de Lyon-Tief. ¿De acuerdo? Entonces, ponemos aquí sería como un apéndice matemático matemático de álgebra lineal. Bien. ¿Qué es lo que vamos a... ¿Con qué vamos a trabajar fundamentalmente? Vamos a trabajar fundamentalmente con matrices positivas. Matrices positivas. Positivas. Es decir, lo que nos interesa es que las matrices sean positivas para que los resultados sean positivos. Estamos en economía, no tendría sentido un precio negativo, no tendría sentido un precio negativo o un salario negativo. ¿De acuerdo? Bien. Entonces, definiciones. Vamos a definir lo que es una matriz positiva. Matriz positiva. Una matriz positiva es aquella... es positiva si todos los elementos de la matriz son positivos. y se representa como A mayor que cero estrictamente. Luego, una matriz positiva, por ejemplo, podría ser 1, 2, 4, 21. Eso es una matriz positiva porque todos los elementos son positivos. ¿De acuerdo? Segunda definición. Definición 1, definición 2. Matriz no negativa. Matriz no negativa. Una matriz no negativa es aquella que no existe, no existe, no hay ningún elemento negativo. no hay ningún elemento negativo. ¿De acuerdo? Luego, una matriz no negativa podría ser la de arriba, 1, 2, 4, 21, porque no hay ningún elemento negativo, pero podría ser 2, 0, 4, 0. Esa sería una matriz no negativa. ¿De acuerdo? Tiene elementos... Ya no es positiva, sería no negativa porque ya tiene dos, en este caso, dos elementos iguales a 0. Y se representa por A mayor o igual que 0 y O A mayor igual que 0. Aquí lo único que intentamos decir con esto es que cabe la posibilidad, si estamos en matrices de 2 por 2, cabe la posibilidad de encontrar esta matriz. ¿De acuerdo? En este caso, si ponemos esto, excluimos la posibilidad de la matriz 0. ¿De acuerdo? Más definiciones. Definición 3. Matriz reducible. Una matriz reducible A. Una matriz reducible A. Una matriz es reducible si mediante es reducible si mediante cambios en filas y columnas es posible reducirla a la siguiente expresión A1-1 A1-2 0 A2-2 siendo A sub i j o sea que no son 0 serían A sub i j matrices cuadradas. ¿De acuerdo? Esa sería una matriz reducible. Y definición 4. Una matriz sería irreducible o no reducible matriz irreducible irreducible o no reducible si no se puede poner de esta forma. Si no hay posibilidad de ponerla de esta forma. ¿De acuerdo? Bien. Vamos a ver vamos a enunciar y no vamos a demostrar unos teoremas cuatro teoremas sí cuatro a lo mejor cinco los teoremas de matrices positivas de Perrón Frobenius que como digo estos teoremas se van a utilizar para el análisis del modelo de Sraffa y abundaremos en el modelo de León 10 ¿Vale? Y se van a referir a se van a referir a matrices se van a referir a matrices no reducibles no reducibles y no negativas y no negativas ¿Vale? es decir es decir que vamos a tener matrices en general no vamos a tener la 0 0 0 0 vamos a tener matrices en general pueden ser de este tipo estamos en 2x2 pero podrían ser de este tipo o de este tipo ¿De acuerdo? que podemos tener al menos no todos pero al menos algún elemento algún elemento nulo ¿Vale? y que no se puedan reducir ¿De acuerdo? y que no se puedan reducir bien pues vamos a enunciar el primer teorema vamos a enunciar el primer teorema el primer teorema sería el siguiente teorema 1 teorema 1 sea una matriz A positiva de este tipo sea A una matriz lo voy a poner la primera vez no reducible y no negativa lo vamos a hacer siempre para estas yo no lo voy a escribir más en los siguientes teoremas sea una matriz no reducible y no negativa y no negativa si A tiene un autovalor máximo tiene un autovalor perdón si A sí vamos a ponerlo bien exactamente vamos a ponerlo bien porque esto no es del todo correcto si lambda M es el autovalor máximo máximo de A entonces entonces el autovector asociado asociado a A es positivo es positivo es decir el autovector asociado a X barra entonces es positivo tiene todos sus elementos positivos esto va a ser fundamental para el teorema para el modelo de Sraffa ¿de acuerdo? recordamos 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 un autovalor ya esto fuera del teorema vamos a definir lo que era un autovalor sea A cuadrada lambda es autovalor de A si cumple la siguiente ecuación que A por X es igual a lambda por X siendo X el autovector asociado ¿de acuerdo? entonces se utiliza mucho esto es fundamental el cálculo de autovalores y autovectores se utiliza en economía se utiliza en análisis económico digo en general en física en química en en un montón de en un montón de aplicaciones bien entonces ¿cómo calculamos por tanto ¿cómo calculamos por tanto lambda de una matriz A? bueno pues podemos despejar de aquí A X menos lambda X es igual al vector 0 lambda es un escalar ¿de acuerdo? entonces podemos poner como A menos lambda Y siendo Y la matriz identidad por X igual a 0 X es un vector sería un X barra bueno en general los vectores en muchos libros viene X barra como el vector X1 total X N o N-1 lo que sea ¿de acuerdo? entonces ¿qué es lo que tenemos aquí? una matriz cuadrada una matriz cuadrada multiplicado por X igual a 0 es un sistema homogéneo sistema homogéneo homogéneo suponiendo que tiene tiene N que sea de orden N suponiendo que sea de orden N para que este sistema tenga solución distinta a la trivial para que tenga solución según el álgebra lineal básica el determinante de esta matriz tiene que ser igual a 0 ¿qué es lo que tenemos? por tanto tenemos el determinante de esta matriz tiene que ser igual a 0 luego tenemos si la matriz es de orden N tendremos en general N autovalores N autovalores iguales o no N autovalores y una vez hallado cada uno de los autovalores sustituyendo en esta ecuación obtendríamos los autovectores los autovectores asociados como solución del sistema de ecuaciones si esta matriz es igual a 0 es decir hay que buscar hay que buscar el polinomio y aquí sale un polinomio de orden N por tanto habrá N autovalores N autovalores habrá algunos repetidos en general los habrá repetidos y no pero habrá N autovalores a cada uno de esos N autovalores a cada uno de esos autovalores le corresponde un autovector asociado bien pues el teorema que hemos visto arriba es que si tenemos una matriz A no reducible y no negativa si tenemos el autovalor máximo de A entonces el autovector asociado es positivo es fundamental ya lo veremos más adelante el autovector asociado es positivo de acuerdo teorema 2 teorema 2 es la contrapartida de la anterior es la contrapartida de la anterior a cualquier autovalor alfa de A de A siendo no reducible y no negativa distinto del autovalor máximo de A le corresponde un autovector x distinto de 0 que tiene al menos una componente negativa bien por tanto los autovectores asociados a los autovalores que no sean máximos vamos a tener un problema con ellos y que problema es es que alguna al menos una de las componentes es negativa y para nuestro estudio y análisis del modelo de Sraffa y de Leontier eso no nos va a servir luego uno de los objetivos en este análisis matricial para el modelo de Sraffa va a ser calcular y tener en cuenta los autovectores máximos y los asociados y los autovectores asociados muy bien teorema 3 teorema 3 dado el número real mu mayor que 0 que va a ser 1 entre v mayor que 0 si ocurre que si mu es mayor que el autovalor máximo de la matriz A irreducible y positiva máximo de la mitad de la matriz A es decir ocurre esto entonces se verifica lo siguiente que mu I menos A la inversa de esta matriz va a ser positiva va a ser positiva I I y además y además se verifica también que I menos V de A a la menos 1 también va a ser positiva ¿de acuerdo? por ejemplo si tenemos que el autovalor de la matriz A ejemplo ejemplo si tenemos que la matriz A ejemplo si tenemos que la matriz ejemplo si tenemos que la matriz A tiene el autovalor máximo igual a 0.75 por poner algo 0.75 por poner algo entonces tenemos que mu igual a 1 es mayor que 0.75 luego si tenemos una matriz positiva etc no negativa etc y tiene un autovalor máximo de 0.75 entonces la matriz I menos A elevado a menos 1 va a ser positiva porque si sustituimos aquí el mu que es por 1 el mu por 1 es decir I menos A menos 1 va a ser positiva es decir es decir esta matriz que era era la inversa de Leontief bueno pues esta inversa de Leontief necesariamente A la matriz de los requerimientos unitarios tiene que tener un autovalor máximo menor que la unidad porque siempre nos aseguramos en ese caso de que esta matriz sea positiva y por tanto el vector de producción que hallamos que calculamos el vector en función del vector de demandas finales es positivo de acuerdo y por tanto I menos 1 partido por lambda máximo y esto es V es decir esto a ver vamos a ponerlo bien y menos la inversa de este valor la inversa de este valor para cualquier también es positiva bien esto lo veremos de todas formas esto lo veremos en en el modelo en el modelo de Rafa con detalle de acuerdo entonces aquí para un V que sea menor que 1 partido por lambda máximo es decir para un V igual a 1 menor que si si el autovalor máximo es 0.75 1 entre 0.75 sería mayor que 1 luego para un 1 aquí esto también sería positivo esto lo vamos a ver luego como digo y por último el teorema 4 lo que nos dice es si tenemos nombramos como A super I de I1 2 hasta N las filas de A las filas de A los renglones las filas las filas las filas de A y con 1 con 1 1 barra sería el vector columna un vector columna de unos es decir sería este un vector columna de unos para N igual a 3 sería para N cualquier valor sería un vector columna de unos entonces se verifica la idea es muy sencilla ahora lo vemos se verifica que el máximo de A super I por el vector 1 es mayor igual que el autovalor máximo de la matriz mayor mayor o igual que el mínimo de A super I por el vector unitario que es lo que tenemos aquí para todas las filas aquí lo que tenemos es que el autovalor máximo simplemente lo que nos está diciendo este teorema es que el autovalor máximo de A va a estar comprendido entre va a estar comprendido si tenemos una matriz positiva va a estar comprendido entre el mínimo de la suma de las filas y el máximo de la suma de las filas ¿de acuerdo? ejemplo que los ejemplos los vamos a poner luego con la esta pero bueno podemos poner algún ejemplo a ver si tengo aquí por ejemplo si tenemos esta matriz por ejemplo 0,51 0,20 0,122 0,27 0,41 tiene más decimales 0,06 0,10 0,05 0,21 ¿vale? si tenemos esta matriz A si tenemos esta matriz la suma de las filas es más o menos aproximadamente 0,836 0,75 y 0,36 más o menos 0,36,8 0,75,8 ¿de acuerdo? bien pues lo que nos dice este teorema es que el autovalor máximo sin saberlo sin haberlo calculado aseguramos es una matriz positiva asegura no negativa luego por tanto es positiva por tanto es no negativa el autovalor máximo está comprendido entre el mínimo de la suma de las filas que es 0,36 8 y el máximo está comprendido tiene que ser mayor que 0,36 y menor que el máximo menor o igual que el máximo que es 0,836 luego el autovalor máximo está comprendido entre estos dos valores es decir si tenemos aquí 0,368 y aquí tenemos en el termómetro 0,836 en este intervalo sabemos en un punto sabemos que por ahí en cualquier punto de estos va a estar el autovalor máximo es decir acotamos el autovalor máximo en función del como cota superior vamos a tener el máximo de la suma de las filas y como cota inferior el mínimo de la suma de las filas ¿de acuerdo? bueno pues estos son los teoremas estos son los cuatro teoremas que vamos a ver a lo mejor necesitamos alguno más pero eso ya lo diré más adelante los cuatro teoremas que vamos a utilizar para ver el modelo de es Rafa muy bien pues hasta el siguiente vídeo el siguiente vídeo ya será entraremos en el modelo de Rafa y que será un habrá una parte que será una repetición del modelo de Leontief muy bien pues muchas gracias y hasta el próximo hasta el próximo vídeo chao y Gracias.